A partir de este momento, a partir de este momento, ¿Quién les habla, Néstor? ¿Quién les habla, Néstor? Les presento a, les presento a, les presento a, Live Music, Live Music. Ha llegado el momento de amar, sé muy bien que no puedo escapar, me salí de vacívas Ni debo hacerte esperar, La Maquinaria Diferente Como asalto ha llegado la hora, y no quiero inventar más demoras Preciso conversar antes de empezar Como asalto ha llegado la hora, y ya no quiero inventar más demoras Preciso conversar antes de empezar Yo fui al estadio del amor Nunca gané un juego A veces para amar Hay que confiar primero Y no amo, no creo, no siento Yo sé que en el amor estoy muerto Desafíame Hazme sentir que puedo Me olvidé de amar Te juro que no me acuerdo Si ayer alguien amé O en sueños Desafíame Devuélveme la vida Quiero recuperar Toda la fe perdida Tus manos curarán Mi herida Desafíame Desafíame Quiero empezar de nuevo Quiero creer que tú Eres mi amor primero Serán tus manos alas En mi vuelo Desafíame Te está mezclando Te está mezclando Te está mezclando Te está mezclando DJ José Félix El maniático DJ Alfonso El insuperable DJ Luis P Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Mi sonrisa Donde escondo El llanto Mi cuerpo Tiene aquel Perfume Tuyo Que me recuerda Cómo estoy Sufriendo Y que de celos Estoy muriendo Live Music La maquinaria Diferente Diferente Otro Si a solas conmigo No eres de amor ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo que este amor no te conviene Que llegó el momento Que llegó el momento de separarnos Que olvidé Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir DJ José Félix El maniático DJ Alfonso El insuperable Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces panas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales no te he dado Aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta te lo advierto Que voy a echarte de mi alma a cualquier precio Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis antios No negaré Sé que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza a tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida para mí Y yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el asfío Piensa en ti Hey que tal miente rumbera de Venezuela Por aquí te habla Junior Salazar La voz odiosa de Guayana Locutor y animador Y en esta oportunidad Es para presentar a los panas Del team maniático El team que está 100% recargado DJ José Félix El pañano DJ Alfonso Lugo Sé que soy culpable Pero tú DJ Luis Pérez El criminal Sabías que yo no era un hombre libre Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Tú ¿Por qué? No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Y también yo moriré Tú eres la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única La única Tú eras la única Que se ve entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció Y el viento sopló en contra mí Porque desperté y tú No estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor La única Tú eras la única Que despertó mis sentimientos Se daba entera en cada beso A cada momento La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas Echando penas del alma mía Así La única Tú eras la única El aire tibio me trae tu aliento Te añoro y te pienso Yo sin ti no sé qué hacer La única Tú eras la única Y nuestras sombras aún se aman Dime mamá linda ¿Cuándo vas a volver? Live Music Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.